En Bristol-Myers Quibb, llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más, porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. Hola, saludos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a este foro que genera y que organiza la Revista de Medicina y Salud Pública. En esta ocasión vamos a estar compartiendo información sobre opciones de tratamiento para pacientes de cáncer renal, específicamente cómo funciona la inmunoterapia y esa terapia de anticuerpos monoclonales. Y nos va a estar orientando esta tarde el doctor Nelson Matos, es oncólogo del Hospital Damas. Le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Estamos muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Grenda y a la Revista de Medicina y Salud Pública por la invitación, ¿verdad? Por hacer esta iniciativa. Muy bien, gracias doctor por hacerse disponible. Doctor, sabemos que la pandemia ha alterado todo, incluyendo la recopilación de información, de datos. Obviamente también ha habido atrasos en diagnósticos y en tratamientos, pero hasta dónde se conoce, ¿cuáles son los datos más recientes sobre la prevalencia del cáncer renal en Puerto Rico? Mira, siempre, siempre, ¿verdad? Las estadísticas en Puerto Rico, especialmente las estadísticas en medicina, siempre han estado rezagadas, nunca están al día. No, nunca están al día, ¿verdad? Lamentablemente, por eso, ¿verdad? Aquí yo encontré a duras penas, ¿verdad? Unos porcientos de esa prevalencia y lamentablemente los datos son del 2005 al 2010. O sea, o sea, que probablemente quizás tengamos algo un poquito más, pero todavía pues no, a ver, ya no está. El cáncer renal, ¿verdad? Es más común en hombres que en mujeres y en hombres es, ¿verdad? Es el 2%, 2.2% de los cánceres que le dan prácticamente a los varones. La prevalencia en Estados Unidos, pues obviamente estadísticas están prácticamente al día, ¿no? Están quizás uno o dos años atrasados, ¿verdad? Este, y por lo menos en el 2019 era 3.8 de todos los cánceres, eso es igual en féminas como en varones, ¿verdad? Así que probablemente Puerto Rico debe estar en esos números, ¿verdad? Así es que, claro, obviamente nosotros siempre comparamos nuestros números con los números de Estados Unidos. Se estimó que en Estados Unidos, y esto ahí incluye mucha, o la poca data que nosotros podemos proveerle a esto, a esta, ¿verdad? A esta información, este, se estimó que 73.820 americanos padecieron de cáncer de riñón en el 2019, y de esos 14.770 fallecieron de cáncer de riñón. O sea que sabemos que la mayoría de los pacientes sobreviven, ¿verdad? Esta enfermedad, este, gracias a Dios, ¿verdad? Cada vez son más los que sobreviven y son menos los que fallecen por, ¿verdad? Por, ¿verdad? Por cáncer renal. Este, la mediana de edad en estos pacientes aún es 64 años, y como lo dije al principio, es más común en varones. Ok, varones, la edad promedio es 64 años, doctor, y quiero preguntarle un poco sobre factores de riesgos que se hayan identificado, porque en este foro yo he sostenido varias conversaciones con profesionales de la salud sobre enfermedades renales, condiciones que afectan a los riñones, pero pocas veces hemos hablado de fallo renal, de distintas opciones de tratamiento, de diálisis, de trasplante, pero pocas, yo creo que es la primera vez que hablamos sobre cáncer renal. ¿Es el fallo renal un factor de riesgo aquí? O sea, ¿puede degenerar el fallo renal en cáncer? Mira, no, ¿verdad? Usualmente no. Ok, los factores de riesgo que conocemos, ¿verdad? Y que sabemos que están íntimamente ligados para desarrollar cáncer de los riñones, ¿verdad? El primero es cigarrillo. Un paciente que fuma tiene un mayor riesgo, no solamente, obviamente, de desarrollar cáncer de los riñones, sino otros tipos de cánceres, como obviamente todos conocemos, cáncer de pulmón, ¿verdad? Pero también cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de riñón, ¿verdad? Cáncer de vejiga y otros sin números de cánceres, ¿verdad? Leucemia. O sea que el cigarrillo prácticamente es mortal, vamos a ser claros, ¿verdad? También se conoce que la obesidad aumenta el riesgo de padecer cáncer de riñón, igual que en las féminas aumenta el riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? Y de otros tipos de cánceres. Así que tenemos ahí dos factores importantísimos y comunes en la sociedad, ¿ok? Y el tercero, que también es bien común, es la hipertensión. Irónicamente, la presión alta, pacientes con presión alta, tienen un riesgo aumentado de padecerle cáncer de riñón, ¿verdad? Estos son tres factores de riesgo prácticamente que están rampantes en la sociedad, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico, y en el mundo entero, ¿verdad? Pero, irónicamente, aumenta el riesgo de cáncer de riñón, pero el cáncer de riñón no es de los más comunes, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí sabemos que estos tres factores de riesgo aumentan no solamente el cáncer de riñón, sino otros tipos de cánceres. Otros tipos de cáncer, muy bien. Hace un momento, compartiéndonos datos de Estados Unidos, llegó a decir que, afortunadamente, la mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer renal no fallecen, de manera que la sobrevivencia es bastante alta. Aquí me parece que entonces ya podemos entrar en opciones de tratamiento. Y entiendo que está disponible la inmunoterapia y la terapia o el tratamiento con anticuerpos monoclonales. Entonces, yo le pido que nos explique esto con detenimiento, porque al menos la sociedad, los ciudadanos en general, los que no han estudiado medicina, vienen escuchando sobre el tratamiento de anticuerpos monoclonales en el contexto del COVID-19, como una terapia que ha probado ser efectiva para aquellas personas positivas a COVID-19. ¿Ya existía para el cáncer renal o es que de forma paralela, al probarse ahora durante este periodo de pandemia, también se ha utilizado para pacientes con cáncer renal? Mira, la inmunoterapia prácticamente, esto empezó desde el siglo XIX, tarde en el siglo XIX, y se empezó a utilizar con, voy a leer un poquito aquí, William Colley inyectaba bacterias muertas en algunos sarcomas, ¿verdad? Y promovía que el sistema inmunológico fuera y tratara de destruir esas bacterias muertas y también destruía el tumor del sarcoma, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros sabemos, que fueron las primeras inmunoterapias, ¿verdad? Inyectándole bacterias muertas a un tumor para que el sistema inmunológico destruya ese tumor. Así que, ¿qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es eso, es tú tratar de crear una forma en que tu sistema inmune, ¿verdad? No solamente destruya las infecciones de bacterias, los virus y otras cosas, que ese sistema inmune también vaya y destruya, ¿verdad? El tumor o el cáncer, ¿verdad? Así que, luego de eso, se empezaron a utilizar otros tipos de inmunoterapia, la famosa interleuquina, ¿verdad? Las interleuquinas son unas proteínas que nosotros mismos producimos para que también ayudan, ¿verdad? A nuestro sistema inmune a luchar, y es la forma en que se comunican ciertas células, ¿verdad? Este, para comunicarse y decir, mira, que hay una bacteria, lo que sea, y prender el sistema inmune. Y en el cáncer renal, una de las primeras inmunoterapias que utilizamos fue la interleuquina, ¿verdad? Este, eso se utilizaba antes de que yo mayormente, ¿verdad? Este, me entrenara en oncología, ¿verdad? Ajá. O sea, que se empezó a dejar de usar ya hace como unos 13 o 14 o 15 años, ¿verdad? Este, yo quizá usé, la última vez que he utilizado interleuquina en mi oficina fue hace como unos 9 años, ¿verdad? Este, así que, pero eso tenía unos efectos secundarios sistémicos bastante molestosos, ¿verdad? Porque estas inmunoterapias pueden, como prenden el sistema inmune, pues tienen esos efectos de escalofrío, fiebre, esto que usualmente, ¿verdad?, presentan estos efectos secundarios. Otros síntomas, unos efectos secundarios. Me parece que lo que está explicando es que la inmunoterapia existe y se ha probado desde hace, bueno, un siglo, más de un siglo. Sí, más de un siglo. Pero, obviamente, con el tiempo se ha afinado, ha evolucionado para, me imagino, que... Sí, ¿no? Ahora... Con menos efectos secundarios. Ahora utilizamos unos medicamentos que encienden ese sistema inmune diferente que la interleuquina o que inyectar, ¿verdad?, este, célula, bacteria en un tumor, ¿verdad? Este, lo encienden de otra forma. Y entonces los efectos... Hemos aprendido que ya los efectos secundarios para estos pacientes han disminuido. Los pacientes toleran mejor estas terapias, ¿verdad? Hay un sinnúmero de terapias. Este, y también estas terapias se las han creado con partes humanas. O sea, que han humanizado esa terapia, ¿verdad? Se crean con partes de anticuerpos humanos para tratar de que sea más, pues, más humano, ¿no? Este, en el, ¿verdad? Y una de estas... En cuanto a las civiles, mejor. Sí. Me imagino que... Actually, la primera terapia de estas con anticuerpos humanos monoclonales la inventó un puertorriqueño, el doctor Grillo, ¿verdad? Este, lo que nosotros conocemos como el rituxan, que lo utilizamos grandemente, ¿verdad? Es un anticelevento, un monoclonal anticelevento, que usualmente se expresa mucho en las células de la sangre, en los linfomas, en algunas leucemias, ¿verdad? Y tiene una gran utilidad, ¿verdad? Lo inventó en el doctor Grillo en los ochenta, ¿verdad? Este, y todavía lo seguimos utilizando. Y prácticamente de ahí nació la famosa inmunoterapia, como nosotros lo conocemos hoy en día, ¿no? Este, que son partes de anticuerpos humanos o humanizados, ¿verdad? Y a veces de algunos animales, ¿verdad? Con unas partículas, este, eso, cada farmacéutica lo hace diferente, ¿verdad? Que se dirigen estrictamente a ciertas partes de las células que tienen una función. Por ejemplo, ahora salieron los famosos PD-L1, y eso lo que hace es que se unen a estos PD-L1 que usualmente se expresan en la pared del tumor. Y esa expresión que tiene ese tumor en su pared de ese PD-L1 evita que las células lo destruyan. Así que si tú bloqueas eso, vas a promover que las células del cuerpo lo destruyan. Prácticamente, ¿verdad? O cuando uno habla de cáncer, uno, uno, el cáncer evoluciona rápidamente. Y el cáncer es una célula normal que aprendió tres cosas esenciales. Que aprendió a ser inmortal. Que aprende a moverse, ¿verdad? Y a moverse es invadir otras áreas del cuerpo. Porque se supone que una célula normal no puede invadir nada. ¿Ok? Y una célula normal se supone que tenga un inicio y tiene un final. Como todos nosotros, ¿no? Pues estas células aprenden la inmortalidad, aprenden a invadir otros, esto, y aprenden a replicarse indefinidamente. Algunas más que otras. ¿Ok? Y moverse la inmortalidad, también aprenden otra cosa es, aprenden a bypasear el sistema inmunológico para que el sistema inmunológico no los destruya. No las ataca. Exacto. Y ahí es que vienen, ¿verdad? Estos PDN1 también es parte de la... O sea, son varias cosas que ya... En la célula de cáncer... Por eso estamos empezando en esto, ¿verdad? Son varias cosas de las células de cáncer que expresan en su membrana para que el cuerpo o las células que nos ayudan y que se suponen que destruyen las células de cáncer, no las destruyan y ellas poder seguir sobreviviendo y replicándose. Prácticamente eso es la enfermedad. Entiendo que lo que nos está diciendo es que los anticuerpos monoclonales son un tipo de inmunoterapia. ¿De reciente creación? Sí. Entonces, hay otras inmunoterapias como los anti-PDL1 o otras inmunoterapias que trabajan diferente a estos anticuerpos monoclonales. Es una gama, prácticamente, ¿verdad? Y cada enfermedad puede utilizar ciertos números de inmunoterapia. Por ejemplo, esto... Pero específicamente para cáncer renal, los anticuerpos monoclonales han probado ser efectivos. Sí, 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 sí. Actually, antes de los anticuerpos monoclonales, lo único que teníamos era una pastilla que inhibían ciertas... Ciertas... ¿Cómo te digo? Ciertas funciones celulares en el cáncer renal, pero tampoco eran muy efectivas. O no eran tan efectivas. Estaban pocos, pero no lo combatían. Claro, había pacientes que eran fabulosos. Hay pacientes que se les iba todo el cáncer, pero era la minoría. Solamente entre el 20% y el 30% de los pacientes de cáncer les funcionaba esa terapia. Ahora, con esta inmunoterapia, eso ha cambiado. Ahora, prácticamente, tenemos pacientes que hasta un 70% de efectividad, dependiendo del tipo de inmunoterapia que utilicen, porque hay varios de primera línea. Hay varios ya protocolos probados que funcionan en estos pacientes. Pero tenemos que acordar que estamos hablando de la inmunoterapia, pero la inmunoterapia o cualquier tipo de tratamiento para cáncer renal, usualmente estas terapias se utilizan para enfermedad metastásica. Si usted tiene una enfermedad limitada al riñón, lo principal es sacar el riñón. La cirugía prácticamente en estadio del 1 al 3 es lo principal. Y hay ocasiones que aunque esté metastizado a pulmón, se recomienda remoción de la masa principal, porque sabemos que el cáncer del riñón es un cáncer inmunogénico. Por alguna razón, este tipo de cáncer crea o envía señales a sus... ¿verdad? El padre le envía señales distantes a sus hijos y a veces esas señales solamente con tú sacar el padre, y lo estoy diciendo de una forma retórica para que se entienda fácilmente, tú sacar el padre, el hijo que depende del padre se muere. O va, en vez de seguir creciendo, disminuye. Así que esto es un tipo de cáncer bien diferente a otros tipos de cánceres que vemos. ¿Verdad? Ok. Así que cuando usted tiene un paciente de cáncer en el riñón, evalúa de inmediato si es o no candidato a cirugía. Claro. Eso es lo primero. Por eso es que en las primeras etapas, por ejemplo, uno encuentra una masa renal, uno tiene que envolver a un urólogo de entrada para que entre los dos tomemos la decisión si es quirúrgico o si no es quirúrgico. ¿Verdad? Obviamente si ya tiene metástasis pues entonces se le hace la biopsia y entonces ahí entonces se empieza a tratar con inmunoterapia o con cualquier otra terapia que el oncólogo entienda que sea apropiada para el paciente. Aquí quería disculpe que le interrumpa abrir un paréntesis porque para entender mejor cómo funcionan los anticuerpos monoclonales. En algunas instancias sabemos de distintos tipos de cáncer que a veces se recomienda quimioterapia antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor y entonces proceder con cirugía o después de la cirugía dependiendo si hay un remanente pues entonces eliminarlo. Los anticuerpos monoclonales se utilizan de una forma similar. Usualmente con quimioterapia antes o después. Usualmente en cáncer renal no está pasando eso ¿verdad? En cáncer renal usualmente gracias a Dios la gran mayoría de los tumores los estamos encontrando en etapas quirúrgicas ¿verdad? Lo que decimos en etapas tempranas que podemos sacar y hasta ahora aunque sea ¿verdad? hay diferentes factores de riesgo que nos indican que el tumor pudiera regresar ¿verdad? Nosotros llamamos tumores de alto riesgo ¿verdad? Pero lamentablemente ningún estudio ha demostrado que dándole una inmunoterapia adyuvante ¿verdad? Que usualmente adyuvante significa terapia luego de una cirugía y con intención de cura para disminuir la probabilidad de que el tumor regrese son temas son ¿verdad? jergas que nosotros los oncólogos utilizamos pero eso en esencia es lo que significa ¿verdad? Hasta ahora en cáncer renal no se ha demostrado un tratamiento adyuvante que sea efectivo y que disminuya la probabilidad de que el tumor regrese hay muchos estudios corriendo ¿verdad? en eso pero hasta ahora no se ha llegado eso así que usualmente un tumor local que se recepta lo tenemos que seguir bien de cerca ¿verdad? Especialmente si tiene unas características que lo ponen a riesgo alto de que regrese y esos pacientes los seguimos cada tres meses y a veces le hacemos sonogramas le hacemos CT le hacemos MRI cada cierto tiempo como indica la guía pues para tratar que si regresa o metastiza o encontramos una de esas metastásicas poder atacarla y tratar ese paciente a tiempo la inmunoterapia usualmente la reservamos para pacientes metastásicos que ya el tumor se ha movido a otros a otros órganos ¿verdad? eso ahí es que ¿cuál es la respuesta del cuerpo? cuando cuando estamos hablando de un paciente de cáncer renal con metastasis y que y en el que se utilizan el tratamiento por eso hay monoclonales hay varias ¿verdad? hay varios como nosotros tenemos hay varios combinaciones de tratamiento ya sea monoclonales con quimioterapia convencional o monoclonales solo ¿verdad? este pero la la respuesta pudiera varía y prácticamente hay estudios que han demostrado una respuesta de un 70 y sobre un 75% ¿ok? que eso es fantástico eso no se daba antes ¿verdad? ok este obviamente pues no puedo estar como ¿verdad? para decirte qué terapias ¿verdad? este son ¿verdad? pero eso esas terapias las debe escoger ¿verdad? un oncólogo pero si tenemos terapias que son efectivas hasta un 75% así que ok cuando hablamos expliquera un poco este qué significa que son efectivas es decir ok que desaparece el cáncer eh ahí ahí se ha reportado que desaparecen todas las lesiones hasta las metastas las lesiones exacto en otros órganos acuérdense que ok el cáncer del riñón se origina en el riñón pero puede enviar algunos eh pues vamos a ponerle unos hijos a otros órganos y eso es lo que se conoce como metástasis metástasis ¿no? ¿qué órganos son los más comunes? eh usualmente metastiza a pulmón es el más común o sea uno de los más comunes y usualmente yo siempre cada vez que tengo un paciente eh no lo veo sin una placa de pecho ¿verdad? a hueso a hígado a obviamente nódulos linfáticos este ¿verdad? o sea que a veces cuando le sacan el riñón sacan algunos nódulos linfáticos cerca ¿verdad? a las adrenales pero eso es usualmente por continuidad especialmente los cánceres que están en los lóbulos superiores del riñón uno tenemos lo que las adrenales que es como un gorrito que se encarga de ciertas funciones del cuerpo que está sobre ahí a veces el tumor lo invade y al cerebro ¿ok? este esta inmunoterapia han demostrado ser efectiva ¿verdad? reduciendo y en algunos casos desapareciendo estas enfermedades metastásicas ¿ok? así es que la inmunoterapia ha llegado para quedarse ha resultado ser mejor en algunos tumores que en otros pero cáncer renal ha demostrado que que sí que es muy efectiva este así es que ¿verdad? este cada vez las estamos usando más en estos tipos de cánceres genial esas son magníficas noticias doctor Matos y y no se presentan efectos secundarios o son mínimos son mínimos usualmente como son estas estos medicamentos en ocasiones como digo ¿verdad? son son monoclonales son partes de anticuerpos de uno en ocasiones pudieran crear reacciones alérgicas ¿verdad? este así que alergias es uno de los síntomas más comunes hay pacientes que requieren refieren picor alergias lo que nosotros conocemos también es bastante común no es bastante común pero se ve se ve las neumonitis que son inflamaciones de los pulmones son como un tipo de asma ¿no? y a veces hay que parar el medicamento se le da el esteroide y se puede volver a empezar ¿verdad? este no se da en todos los pacientes pero siempre se da en algunos hay una inmunoterapia ¿verdad? que se utilizan para otras enfermedades que pueden dar rash en la piel ¿verdad? este el rituxan a veces sube la presión ¿verdad? este igual que la bastin que otro monoclonal ¿verdad? otra otra inmunoterapia ¿verdad? trabaja diferente este también se utiliza se puede utilizar para cáncer general este así que ¿verdad? son son usualmente no son estos síntomas sistémicos que produce la quimioterapia convencional como las náuseas vómitos este que son tóxicos ajá que son más citotóxicos sí son más citotóxicos los anticuerpos monoclonales no no son tóxicos no el cabello no se no se les cae ¿verdad? no se les pela la boca este usualmente no son así pueden causar cansancio de algunos que causan un poco de cansancio ¿verdad? este pero no son estos efectos sistémicos la gran mayoría de los pacientes tú los ves por ahí y tú dices este paciente no ni siquiera tú jamás pensarías que ese paciente está tomando ¿verdad? este quimioterapia a menos que esté ¿verdad? el caquéxico se sienta mal ya por la enfermedad ¿verdad? este pero 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 yo tengo muchos pacientes que entran y salen ellos guían este van y toman esta inmunoterapia y se van para su casa y que bien comen bien tú sabes que es es algo bueno en la infracción porque tú los ves que están mejorando de su enfermedad y ellos y ellos se sienten bien prácticamente comen y hacen su vida prácticamente tengo pacientes que hasta trabajan ok bueno pues esas son noticias bien bien alentadoras bien esperanzadoras que aunque no tengamos unos datos precisos y actuales sobre el cáncer renal en Puerto Rico pero si este tratamiento está disponible aquí en el país pues es muy alentador para las personas que resulten diagnosticadas doctor usted ofrece este tipo de tratamiento desde el hospital damas no los hospitales ya han dejado de dar terapia este terapia de quimioterapia prácticamente ¿verdad? usualmente nosotros los oncólogos lo hacemos en nuestras oficinas privadas mi oficina no está en el hospital ¿verdad? yo visito el hospital como consultor pero mi oficina no está en el hospital mi oficina se encuentra en el pueblo de Santa Isabel y allí damos esta esta inmunoterapia ¿verdad? y otra obviamente de todo tipo de terapias para para esta y otro tipo de cáncer porque la inmunoterapia no solamente funciona en cáncer renal funciona prácticamente ahora mismo se está probando en todos los tipos de cáncer y en la gran mayoría funcionan muy bien ah bueno pues eso es fenomenal claro que obviamente la conversación de hoy pues decidimos centrarla en el cáncer renal pero pero me parece importante subrayar esto ahora para para recapitular y despedirnos o sea los anticuerpos monoclonales son un tipo de inmunoterapia que ha probado ser efectiva para distintos tipos de cáncer si llegaron para quedarse la combinamos con quimioterapia convencional y en ocasiones funcionan hasta mucho mejor entonces podemos modificar la quimioterapia convencional para que tampoco le den muchos efectos secundarios con los monoclonales y los tumores ¿verdad? responde muy bien o sea estamos viendo muchas buenas cosas y estamos tratando de convertir el paciente de cáncer metastásico en un paciente crónico ¿verdad? este antes lamentablemente la gran mayoría de los pacientes que de de muchos cánceres una vez que metastasizaban tú decías pues este se nos va en 6, 7, 8 meses ahora no ahora hemos tenido tenemos pacientes de cáncer de pulmón que utilizamos mucha inmunoterapia vivos 3, 4, 5 años cáncer de pulmón con inmunoterapia o sea estamos doblando triplicando triplicando eso estamos creando estos pacientes que es como como la diabetes como la hipertensión tienen la enfermedad está controlada y ellos pueden vivir una vida más prolongada con mejor calidad de vida y ¿verdad? con efectos secundarios mínimos y le estamos prolongando la vida y es fantástico estamos estamos convirtiendo en cáncer una enfermedad crónica wow eso sí que es un gran avance yo creo que este en estos tiempos que se observa el el año de la pandemia y decimos que el planeta comienza a recuperar la esperanza en la medida en que con distintos ritmos pero pero la gente se va inmunizando eso es una gran noticia pero lo que usted nos está diciendo también es algo bien significativo porque el cáncer sí que ha cobrado tantas vidas durante décadas y y es bien significativo que usted nos diga que ya el que una persona que haya metastizado no tiene que ver eso como una sentencia de muerte sino que con este tipo de terapia puede salir de ese riesgo de muerte y y vivir unos años más de una forma relativamente saludable con calidad de vida con calidad de vida bien significativo y no solamente la inmunoterapia ahora se está hablando estamos teniendo ya de algunos años terapia dirigida a mutaciones este de los tumores o sea que ya prácticamente en los tumores en casi todos los tumores nosotros le hacemos unos paneles este especialmente como metastiza unos paneles para dirigir terapia para saber que cuál es la mejor terapia para ese tumor y y eso verdad yo entiendo que en los próximos años esto va a seguir evolucionando y cada vez van a salir este terapias dirigidas mucho mejores no solamente con la inmunoterapia sino terapias dirigidas quimioterapia convencional y yo entiendo que cada vez vamos a tratar a poder tratar mejor a los pacientes verdad pero es importante verdad este que se traten a tiempo que si usted sienta algo raro vaya a su médico que hable es que verdad porque obviamente que no minimice que no minimice o deje para después esos síntomas mientras más rápido usted vaya a su médico si siente algo más la probabilidad de de una sobrevida más larga no este porque si tenemos tenemos buenas noticias en pacientes metastásicos pero nosotros no queremos que eso que eso que eso ocurra ¿verdad? claro ok así que si se atiende a tiempo mayor es la probabilidad mayor es la probabilidad sobre todo de que uno pueda continuar con su vida de forma plena doctor doctor Nelson Matos oncólogo muchas gracias por su disponibilidad y por orientarnos y educarnos a todos sobre sobre esta opción adicional para personas diagnosticadas con cáncer renal así que nos dijo que su oficina está en Santa Isabel al sur de Puerto Rico si yo tengo bueno tengo tres oficinas una en Santa Isabel una en Guayama este y otra en ahí bonito pero mi oficina primaria está en Santa Isabel este ahí llevo 10 años cumplo ahora creo que llevo 11 algo así y aún no lleva uno pierde la cuenta cuando cuando uno cuando uno cuando uno trabaja en estas cosas ¿verdad? este cuando se trabaja tanto sí pero fíjate una de las cosas ¿verdad? que esto lo quiero que a veces a uno pregunta ¿cómo uno puede ser oncólogo? ¿verdad? este créame que última en los últimos años hemos ayudado a mucha gente a a a sobrevivir más tiempo y eso a superar el cáncer a mucha gente las curamos ¿verdad? especialmente cuando llegan en etapas tempranas y otra gente que no nos podemos curar los convertimos en crónicos ¿verdad? y eso a pesar de todo es una es una alegría y es un ¿verdad? otro otro paciente iba a fallecer y el tiempo que uno le da a estos pacientes ¿verdad? siempre y cuando yo le digo al paciente disfrútate lo que el señor te está dando porque yo no ¿verdad? obviamente disfrútate esta oportunidad de 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 vida y cuando tú ves que esa persona se lo disfruta pues uno se lo disfruta ¿verdad? porque como quiera uno prácticamente uno los ve todos los días y uno se convierte ya parte de su familia ¿verdad? este así que además para eso estudió medicina usted bueno para eso estudió medicina para brindar salud y salvar vidas pero es una es una experiencia ser oncólogo ¿verdad? hay que gustarle hay que fascinarle pero una experiencia que yo no cambiaría por nada que bueno pues me alegro mucho entonces que disfrute y que la pasione su profesión que más más que profesión es una vocación nuevamente le agradezco al nombre de la revista medicina y salud pública y todas las personas que tienen acceso que se han conectado que más adelante puedan escuchar y y ver esta conversación porque nos ha dado noticias bien alentadoras así que nuevamente gracias que esté en salud y yo amigos me despido siempre les digo que lo bueno se comparte así que aquí queda publicada este diálogo con el doctor Matos para que le den like y también lo compartan será hasta la próxima que estén bien en Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves en Puerto Rico ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano no 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 no